Con un inmenso cariño y un orgullo de verdad Baja mi estado querido este mi humilde cantar Aunque me lleve el destino a otras tierras yo a pisar A mi estado de Jalisco yo nunca podré olvidar Guadalajara, Jalisco, bella orgullo nacional De mi estado tan querido eres tu su capital Donde hay ojos tan bonitos, hembras chulas de verdad Que con sus bellos encantos como nos hacen soñar Por doquiera que uno va en la mano de amistad Cuando esa gente es sincera y no tiene falsedad En cambio si hay falsedad no es la sinceridad Somos todo lo contrario y no nos sabemos dejar Que bonito es mi Jalisco por los rumbos de San Juan San Miguel y Atozónico por San Diego y San Julián Arandas y San Ignacio, La Barca y Tepatitlán Yagualica y Teucantiche y Mijanos, Cotitlán Por doquiera que uno va en la mano de amistad Cuando esa gente es sincera y no tiene falsedad En cambio si hay falsedad no es la sinceridad Somos todo lo contrario y no nos sabemos dejar Hay otros rumbos bonitos que no se quedan atrás Allá por unión de Tula, En Guimán, Tuyo y Aután Esa sierra de Tapalpa, Sayula y Ciudad, Tuenmar Tamazula y Atenquique, Cuspan y Tecaritlán Señores yo ya me voy, pero ahí dejo este cantar Y si Dios me lo permite, tonto yo he de regresar A gozar de ese esplendor, de mi estado sin igual Yo soy uno de Jalisco y aquí le vino a cantar